Aplausos 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 Presidenta, créame que verá en Carlos una persona que le apoyará en todas las entidades que usted plantea, que es una persona muy abierta y muy trabajadora. Alcalde, así como hemos sido disciplinados con los suizos, vas a encontrar en Carlos una persona que te va a apoyar para poder seguir impulsando todas las entidades que nos hemos planteado aquí. A la Dirección de Desarrollo RAL, ahora sí, acá hay que ver en la cámara. Lo que me resta más que decir cuando me dijeron en la entrevista, quienes somos responsables de la aprobación y la revisión de los presupuestos, no tenemos que estar peleados con aquellos que nos ejercen. Entonces, les agradecería mucho si al joven Carlos pudieran arroparlo de la misma manera que me arropaba la mía. Carlitos, hoy si te digas, ¿están tu familia? ¿están tus amigos aquí? Entonces disfruta de mi vida. ¡Va!